Hola amigos, bienvenidos al siguiente vídeo de Electrónica Núñez Tutoriales Este día le vamos a trabajar a esta pantalla RCA de 65 pulgadas Esta es una pantalla que la ha traído otro colega para que nosotros le ayudemos a resolver una anomalía que nos está representando Le hemos instalado temporalmente una placa Mainboard para que ustedes puedan ver la falla que tiene Lo primero que nosotros observamos es que tenemos imagen blanco y negro Enseguida podemos darnos cuenta que hay un problema de Heidavesa según se observa Pero si lo observamos detenidamente vemos que la imagen está negativa Lo que nos está dando a conocer que definitivamente acá tenemos un problema con el integrado gama de colores Los que ya nos dedicamos de lleno a este tipo de trabajo podemos analizarlo rápidamente Que este es un problema de integrado gama de colores Por tanto nos ubicamos rápidamente en la tarjeta TECON Y vemos que acá tenemos los conversores de CDC Esta placa TECON utiliza dos conversores de CDC, un multiplexor y tenemos acá el integrado corrector Para verificar si el integrado corrector de gama está trabajando lo que tenemos que hacer es chequear los voltajes de salida Estos integrados son multi conversores de CDC por tanto emiten un ramal de voltaje También ustedes pueden enfocarse sobre la temperatura que tenga dicho integrado En este momento el integrado está calentando exageradamente Vean le voy a colocar un poco de flux para que apreciemos como se derrite Vean Inmediatamente se derrite el flux porque el integrado está muy muy caliente Cuando vemos este tipo de situaciones la mayoría acude inmediatamente a reemplazar el integrado Porque se considera que él es el que está variado Pero a veces trabajamos de más y no vemos resultados satisfactorios Por eso es necesario hacer las pruebas correspondientes Recuerda que este panel está siendo controlado por cuatro secciones Entonces esas cuatro secciones tienen que ver con el voltaje Bcom Por tanto es donde nosotros nos vamos a enfocar Ahí está el código y aquí tenemos la información del integrado Y nosotros vamos a dirigirnos rápidamente a la pata número 1 y pata 28 Que es el voltaje Bcom Entonces el voltaje Bcom comúnmente es entre 6 a 7.5 voltios Vamos a revisarlo acá, vamos a checar la pata 28 Y vean el voltaje que tenemos Tenemos 1.35 Ok Y acá en la pata número 1 que sería Bcom 1 Tenemos 0 voltios Al parecer no está trabajando con Bcom 1 Solo con Bcom 2 Y el voltaje es muy bajo Esto nos puede estar indicando un corto Por eso colocamos el multímetro en la escala de rectificadores y revisamos Escuchen Aquí definitivamente tenemos un cortocircuito Este cortocircuito puede ser ocasionado por el mismo integrado o por fallas en el panel Podríamos incluso tener condensadores SMD en corto Veamos acá nuevamente Y ahí está el corto amigos ¿Cómo hacemos para verificar si el problema es del integrado o el problema es del panel? O condensadores Fácilmente lo que vamos a hacer es desconectar cada una de las secciones del panel Son cuatro secciones Veamos acá Ahí está el corto Entonces desconectamos el primer cable flexible Y hacemos esa prueba Así descartamos que la primera sección sea la del problema Checamos acá Y vemos que el corto persiste Ok Desconectamos el siguiente cable flexible Verificamos nuevamente acá Y vemos que el corto persiste Ok Ya van dos secciones Vamos con la tercera Muy bien Verificamos acá Y el corto persiste Y tenemos la última Será entonces La última La que está provocando problema Veamos Ahora el corto ha desaparecido Muy bien Esto nos daría a conocer que el problema se encuentra en alguna de las secciones del panel Revisemos ahora Cómo se comporta el voltaje Bcon Habiendo desconectado todos los cables flexibles Revisamos acá en la pata número 28 Veamos Si tenemos siempre bajo voltaje Y si el integrado se sigue calentando Si es así Pues obviamente es el integrado responsable Pero vean Tenemos 7.3 voltios Ok Indicándonos que El integrado ahora está emitiendo El voltaje correcto Para trabajar Con el panel Ok Y si nosotros checamos la temperatura Ahora pues el integrado ya dejó de calentar Ok Entonces amigos Esto nos da la certeza De que el problema no se encuentra en el integrado corrector de gama Sino que se encuentra en alguna de las secciones del panel Y ahí es donde nosotros vamos a enfocarnos Ok Recuerda que son 4 secciones que están recibiendo El voltaje Bcon De Bcon 2 De 7.2 voltios Entonces Podríamos tener algún condensador SMD en corto O podría ser una falla de Bcon interna Estamos hablando de falla en el panel Por eso es que nosotros necesitamos hacer pruebas acá No se recomienda inyectar voltaje para verificar si hay corto en algún condensador SMD Porque ponemos en riesgo al panel Así de que vamos a hacer otro tipo de pruebas Principalmente vamos a tratar de analizar cuál es la sección afectada O al menos más afectada Ya que las 4 secciones están provocando pues que el multímetro detecte cortocircuito Tecamos acá esta última sección y vamos a verificar en ohmios Tomen nota de eso Tenemos 58.2 ohmios Ok La sección que entregue menos cantidad de ohmios Esa es la primera a la que nosotros le vamos a trabajar Veamos Tenemos la siguiente sección Vamos a verificar cuántos ohmios encontramos en esa sección Recuerda que esto lo estoy haciendo con el tresor desconectado Mira 12.7 Tenemos una gran diferencia En relación a la sección número 4 Ok Ahí pues también hay corto Veamos acá Aquí no tendríamos que tener lectura menor a 1200 ohmios Pero vean cómo estamos Estamos con 58.2 12.7 Y ahora 21.6 Ok Sigue habiendo corto Al parecer nos está detectando Que hay problemas en todo el panel Veamos acá Esas son las lecturas que llevamos hasta el momento Al parecer la sección 3 es la más afectada Vemos acá 27.5 Entonces amigos la sección más afectada es la sección número 3 Por tanto es a la que nosotros vamos a trabajar Vamos a hacer una revisión Y verificar si es alguno de los condensadores SMD Que está en corto en toda esa sección Ok La sección es un poco amplia Maneja varios chip COF Y como ven tiene muchos condensadores SMD Entonces aquí vamos a hacer un procedimiento Muy práctico Muy sencillo Que ustedes también lo llegarán a aprender Pero eso amigos lo voy a enseñar en el siguiente video Así que quédate pendiente Para que puedas reforzar más tus conocimientos En cuanto a la reparación De los televisores de la nueva generación Nos vemos hasta el siguiente tutorial